Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Para mí es de mucho beneplácito tener enfrente, quizás, a algunos metros, a un profesional de la radio, Betusto, experimentado, el maestro, cállese la boca, el maestro a Mauricio Aibar. Betusto, eso no es un tema. No, un Betusto es alguien que ya tiene mucho tiempo. Un Mavi, eso no. No, no, una persona experimentada. Mavi Betusto. Mavi Betusto, lo están ofendiendo, Betusto. Un hombre que... ¿A usted Betusto? Tiene Betusto, claro. ¿De lo Betusto de dónde? No, espérate, don Martín. Un hombre bastante avesado, con mucha experiencia en radio, que desde que llegué... Bueno, eso sí, eso sí. Llegué, llegué... Se va a dañar el patón. Llegué hace casi un año y algo, y el maestro Mauricio siempre ha sido un consorte perfecto para que las cosas salgan de manera maravillosa. Randy, nuestro pastor de cabecera, Martín, se estarán uniendo otras personas en algún momento. Y yo quisiera que junto a la audiencia analizáramos algo muy interesante. Y me di cuenta anoche que estábamos en escenario 360, mirando el juego de baloncesto de la NBA, la final, donde Al Horford se la lució y Boston le ganó a Golden State Warriors. Warriors, donde está Marega, que no lo siento. Y yo quisiera saber, y ustedes me digan, y también la audiencia nos llame, ¿qué pasa cuando tú te has dado trago? Sí, porque una cosa es un humo, y una cosa cuando tú te has dado trago, que tú como que te has dado trago, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo tú actúas? ¿Qué tú haces? Por ejemplo, yo me doy dos tragos y yo que me he hablado de mis hijas. O sea, que Yosani es buena, yo a Yosani la respeto mucho. La admiro, muchachas. En 15 años hemos logrado. Hemos logrado 15 años. Con dos tragos. Dos tragos. Dos tragos. ¿Qué pasa, Martín, cuando te das dos tragos? Cuando yo me doy dos tragos, me da con... Se me mete en la cabeza un tío que murió, que le cayó un coco en la cabeza, tumbándome un coco a mí. No me hace, Martín. Yo estaba con un palo tumbando un coco, y yo, espérate, sobrino, yo voy a subir a tumbarlo. Con un coco, no. Y él empezó a dar, le tumbó el coco, entonces cuando bajó, como que dejó unos cocos flojos y le cayó uno en la cabeza, para cuidado intensivo. ¿En serio, Martín? Murió y me da con recordarlo. Ay, mi tío, bebí, era un perro bebiendo. No, Martín, pero... Ay, el tío, el tío estaba enfermo de la prótata, pero Dios mío. Pero te da para eso. Pero te da para eso. Sí, me da para eso. Guau, cuando tú te has dado trago. En el caso suyo, pastor, yo sé que usted no toma, pero en algún momento usted se ve una copa de vino. Sueño lo que me da. Sueño. Pero es que, pastor, es que no bebe. Y es verdad, se bebe una copa anoche. Una copa y lo venció. No, ya, acabé. No, ya, porque una copa me quité. Es verdad, es verdad. Y seguimos hablando. Sí, sí. Y después pedí uvas. Sí, no sé. Porque cuando uno se da dos tragos, uno se desinhibe. Sí, ya. Y no sé cómo que uno es lo que uno es. Sí. Sin poses, sin aceite, como se dice popularmente. Bueno, ahí se está acercando una persona que no se da dos tragos, que es un excelente bebedor de vino, pero yo me imagino que él nos contará esa experiencia prima de cuando él se da dos tragos. Pastor, yo le respeto su decisión porque he aprendido a respetar a los demás con su decisión. Como usted entenderá, yo respeto mucho su religión, pero como quiera que sea, usted beba o no beba, se va. Se va a morir, quizás más rápido que lo que usted se dice. Cuando viene. Porque usted no está curando el cuerpo. Ah, porque el vino cura, maestro. No. Al contrario. Usted rejuvenece. De verdad. Mire, maestro, yo soy metódico con el poco dinero que obtengo fruto de mi arduo trabajo. Ah, sí, sí, sí. Trabajo bastante. Sí, organizadito con su dinero. Sí, claro. No es tacaño, ¿no? Estoy cansado, maestro. ¿Cómo que está cansado, maestro? Cansado. Yo se lo digo a usted que fuera del aire. Maestro, estoy harto de trabajo. No, maestro. No. Pero usted es un ejemplo de trabajo, maestro. Sí, pero ya el ejemplo se va. El ejemplo hasta el día, ¿eh? Es hasta el día que el ejemplo. Maestro, aparte de que estoy harto, los años ya no me ayudan. No. Sí. Yo no estoy cansado como está Ñonguito, porque Ñonguito da muestra de cansancio caminando. Sí, sí, sí. Yo me veo vivito. Sí, usted está vivo. O sea, yo me veo vivito. Y paraíto, cocho, paraíto, sí. Y paraíto, trabajo. Sí. No es haciendo creer, pero a veces me dan unos dolores. Sí, sí, sí. Es que usted trabaja demasiado, maestro. Sí, sí, trabajo demasiado. Mire, maestro. Yo, como le decía, yo soy un poco metódico al momento de gastar un dinero. Y yo los sábados, yo, a la algiza y danesa, y los sobrinos, y los que van a casa, se dan cuenta que yo como que aflojo un poco. ¿Cómo que afloja? Que no, que estoy contento. Ay, sí, ay, sí. Contento, maestro, mire, contento. Para meterme la mano en el bolsillo, yo no pienso tres veces. Pero eso, maestro, porque usted los sábados bebe vino, ¿no? No me ajumo. No se ajuma, no. Porque el vino tiene la bendita, este... Cualidad. Cualidad. Sí. Que el vino no es para embriagarse. No, no. Es para pasar el momento. Exactamente, sí. Ahora. Sí. En mi casa, cuando estábamos bebiendo, en mi casa no se puede hablar ni de religión. No, no, no. Ni de pelota. Ni de política tampoco. Ni de... No, no, política, no, no. Allá es... Háblame de música. Música, música. Y no me diga, maestro, baje ahí, porque usted no vino y música, usted se va para su casa. Sí, claro, es música. Lo que es el sábado, después de fruto de este trabajo tan arduo que tengo yo, yo lo que hago es que boto el estrés. Pero yo soy flojo, maestro, cuando me doy un trago. Cuando usted sabe un trago, usted es floja. Sí, sí, sí. Le dé el prímedo huevo ahí, de una vez. El prímedo... Sí, fácilmente. ¿Cómo va a hacer? Rompe, rompe. Ándale. ¿En vez de uno, dos? No, hasta cuatro. ¿Cómo va a hacer? Sí, sí. Y yo soy testigo, el maestro cuando bebe y recuerda a viejas a mitades. Llora. ¿Es sencillo, maestro? Sí, sí. Yo también soy oro, sí. Ah, pues nos vamos del de vino contigo. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Saludos. Cuéntame. Dos cosas. Primero una. Sí. No es que el gordo no llame, es que no puede coger tanto tiempo. Sí, sí, él está para el gordo. Que no hable tanto, que no hable tanto, que este programa no es para una universidad. ¿Qué tiempo le damos? Dígame, usted que sabe, ¿qué tiempo le damos? Oye, oye, hay mucha queja de gente que cuando llama ese teléfono suena, pero ya, mira, cuando me bebo dos tragos, me, 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 me cojo el condoco, una cosa. ¿Con qué? Recordar mis andanzas corruptivas, buenísticas, bebedoras. Ah, pero un maleante. Oye, amaneciendo en el colegio de San Pablo, ¿qué estudiante no salía? Ah, que tú eres de Cristo Rey, vaina Chalupa. Sí, no, Chalupa no, eso eres tú. ¿Dónde te daba tu Chalupa? No, yo nunca comí una Chalupa. Y tú ya ni que es que de Cataray, tú no sabes. Ah, no, Cataray no, Cataray, el aceite de Cataray, el aceite de carro, es limpio. Y yo, no, 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 pero con eso, y me siento con los amigos, ¿tú te acuerdas cuando cogíamos de aquí para Baní, para esos cabaretes? ¿Cómo? Para el Calón, sí, gozando. O sea, y gordo, dale dos minutos, eso no es una escuela, ¿por qué te estás preguntando tanto? No, no, dos minutos, ya dos minutos. Cuando usted se da dos tragos, ¿con qué le da? Saludos. Saludos, dos cosas. Cuénteme. La primera y la segunda. Ey, hay que tener cuidado, ey. Así no, ey, pero así no. Así no. Así no. Saludos. Dime, hermano. Tú sabes que el programa Tu Merengón Sabatino te divide en dos etapas. ¿A ver cuál? De tres de la tarde así a ocho de la noche es Tu Merengón Sabatino. ¿Y después? Y de ocho es el momento de los grandes. Ajá. Ya después de las ocho, a las diez de la noche, ya ahí, ya ahí. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Ahí está la consola que se deja, son las que pongan su bolero. Sí. Y ya ahí. Es muy trompagosa. Incluso, incluso, al locutor se le coge con decir, eso es lo que quiere. Voy a poner un tema. Apunten que esto no lo tiene nadie. ¿Qué régimen es? Yo lo escuchaba el Merengón Sabatino. Y hay un momento que yo digo, está dado. Yo lo digo, digo yo, está dado. ¡Saludos! Hola, hola. Mi amor, bienvenida. Gracias, bendiciones a todos. Hola, mi hijo. Mira, yo te aprecio mucho, Mauri, pero yo le digo... Que nada más hay que escuchar el programa para uno saber cuándo tú tienes dos compitas más. Sí, es verdad. Ella sabe. Yo le sabía lo que él dijo de Ñonguito. Ñonguito camina cansado. Ñonguito parece que empezó a trabajar a los cinco años. Ay, hombre. Ñonguito camina como los burros del mercado. Lo que pasa es que Ñonguito consiguió el confort tarde. Sí. Ay, de acondicionado tarde. Fajado, Ñonguito. Fuyó su pela, sí. Dime a Kenia, que estás rajada. Es verdad. Ay, 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 ay. Kenia, saludos, mi amor tan linda. Adelante, saludos. Kenia es una hermosura. Mira, yo cuando tomo poquito, me da por reconciliarme. Esa es una cosa que yo no lo puedo evitar. O sea, pero no reconciliarme como relaciones amorosas ni nada. Ajá. Con quien sea que yo tenga como un piquecito, un algo que guardé. Y no importa qué tiempo haya pasado. Te perdono. El trago me activa de una vez fulana, fulano. Una llamada para decir, mira, manita. Te perdono. Aquello que pasó. Olvida. Pero eso está bien, mi amor. Yo te felicito. Porque el que perdona es mucho más sano que el que no pide perdón. Está bien eso. No, definitivamente. Por eso es que yo digo que tomar mi salida es malo. No. Tiene un efecto sumamente positivo. Tiene un efecto sumamente positivo. Tiene un efecto sumamente negra y saco a alguien de ahí. Eso está muy bien. No quiero llegar a la casa. Es donde yo estoy. Ahí mismo hago mi llamada. Sí. Tiene una vez reconciliada. Gracias. Perfecto. Yo te felicito, mi vida. Además, el hecho de que tú perdones a alguien, Maestro Mauri, no necesariamente tú le estás diciendo a esa persona que vuelve a estar en tu vínculo. Tú lo perdonaste, pero quizás no tenga que cenar en tu mesa. Tú lo perdonaste. Hay que perdonar a la gente, aunque no esté en tu mesa cenando, pero lo perdonas. Porque eso es una carga. Además, eso es el corazón. Sí, te enferma. Sí. Te enferma. O tú perdonas, tú te liberas. Te sanas, te sanas. Aunque no compartas con esa persona, pero lo perdonas. El único que se hace daño cuando no perdona es la persona no perdonadora. Sí. ¡Wow! Va a tu ir, el profesor. ¡Wow! ¡Wow! ¿Compres un vino ahí? Yo mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues aquel que la pega compra un vino, eh! ¡Ah! ¿Qué hora es más o menos? ¿Qué hora es? La 19. La 5 y 19. ¿Compres un tempranillo? ¿Un tempranillo? Sí. A veces no es bueno. ¿El qué? A veces, a veces no se puede perdonar, ¿no? ¿Y por qué? Yo no le perdono a un hermano mío a esta altura del juego. ¿Qué? Que me hizo ir de Jaina al 9. Voy a buscarle algo a la vieja. Y fui. Eran 100 pesos. Se lo tiran en la cara. Mira, que heroso. Y tú me haces, gaste un pasaje. No, bro, no. Más nunca se lo he perdonado. Así no, así no. El panel está lleno. Eso es gracias al cariño. Gracias a la gente que ha decidido que el mismo golpe es parte de su vida. Gracias por su cariño. Gracias por sus llamadas. De tanto cariño y tantas llamadas. Se reviente el panel. Se reviente el panel. Se reviente el panel. Se reviente el panel. Saludos. Yo sé. Hermano, bienvenido. Dígame usted. Ah, yo sé. ¿Qué pasó? A mí me coge con gastarle los minutos al celular. Como me sobra. ¿Y por qué? ¿Qué tú haces? Ah, no. ¿Qué habla? Sí, tú es que yo sé que está disponible a esa hora. Le tiro. ¿A la hora que sea? Sí, que yo sé que puede hablar a esa hora. Le tiro. Y con ella no llego yo ni un pueblo a otro hablando. ¿Cómo va a ser? Se manejando. Hay gente que le da para hablar. Lo pongo en el tabú. ¿Por qué dime a esa hora? Nada más soy yo solo que lo oigo en el carro. Hay hombres que las mujeres le enconden el celular cuando están bebiendo. Sí. Sí, que son peligrosos con el celular. Hay famosos que hay que quitar el tuiler cuando están bebiendo. Sí, sí. Hay que protegerlo. Porque la bebida es un lío. La bebida. ¡Wow! ¡Saludos! Buenas tardes, mi cariño. Hermano, cuando usted se da dos tragos. Yo después que yo bebo un par de tragos y me dejaron hablar. Yo creo que yo fui mejor que de Jesucristo. Con la mujer mía. Ah, ¿y qué usted le dice, mamá? ¿Qué usted le dice? Con la mujer mía. Con la mujer mía. O sea, si me dejaron hablar, yo creo que sale todo el mundo y yo salgo de Jesucristo. ¿Y qué usted le dice? ¿Qué le dice usted? Yo empiezo a decirle que yo le lavaba la ropa, que yo le cocinaba, que yo le hacía eso, que yo nunca le falté el respeto, que ella es la que me faltaba a mí. Y si ya ha llegado el tercer trago, y si me metes un ataque de risa, ya todo es risa. Hay gente que si lo dejan hablar cuando está con ese bebé dos tragos, te dice hasta el mismo compañero, y que tú eres amigo mío, pero todo el mundo sabe que tú eres gay. Todo el mundo sabe, tú crees que nadie lo sabe. El alcohol sin ceriza. Mujeres, llamen que ustedes adordan este programa. Este programa es de las mujeres también. Llamen. Quiero escuchar mujeres, maestro, diciéndonos qué hacen cuando se dan dos tragos. Saludos. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué hacer? Mi amor. Yo tengo una amiga, una conocida, que ella perdona cuando se dan dos tragos, pero a la vez la resaca y ella se le olvidó. Cuando llega el dolor de la cabeza. Sí, sí se le olvida. Saludos. Saludos a usted. Hermano, adelante. Yo quiero ir a la foto más a todos. Bien. ¿Sabes más que yo no tengo la amistad cuando se me viene? ¿Cómo es? Repítame que no escuché. Cuando estoy ganado de mi trago, el presidente no está subiendo el robo, me da para hablar de negocio. ¿Que se va por un negocio? Que le da para hablar de negocio. Ah, ¿y de qué tipo de negocio usted habla? Mira, la última vez que estaba yo bebiendo era con un amigo y uno tío mío. Y lo último que hablamos fue que íbamos a hacer un resort. Ajá. Y más o menos, ¿cuánto tiene usted en el banco suyo, suyo? ¿De cuánto qué? ¿Tiene usted en el banco ahorrado suyo, suyo? Para el proyecto. No, es que uno nunca habla del dinero. Uno nada más habla de cómo se va a hacer. Sí, sí, sí. Uno nunca toca el tema de cuánto vamos a invertir. Ah, ok. Al otro día con la resaca se nos olvida el perpullero. Al otro día comiendo espagueti con fritos en lejín. Trate de sentarse un día con Simón Barceló, bebé. Sí, sí. Por favor, saludos. Saludos. Aquí estamos, cuéntenos. Creo que el denominador común es Nabel Borrea, que todo el mundo le da con hablar. Ajá. Claro que sí. Una cosa, yo sé. Sí. En el tema está se ha metido el perdón. Sería bueno ser uno de las profesiones que tú vas a lo que viene sobre el perdón. Sí, lo vamos a hacer. Es muy edificante. Lo vamos a hacer, te lo prometo. Hoy hay un debate interesantísimo. Como la gente que está manejando, la gente que está escuchando aquí en el país y fuera del país, hay un tema interesantísimo que tiene que ver con la discriminación en el trabajo por algunos aspectos, algunos aspectos, no quiero decirlo, tienen que estar pendientes porque en momentos estaremos en un debate donde tendremos a especialistas hablando de un tema que ha atañado a la República Dominicana durante años que yo entiendo que debemos arrojar luz. El perdón lo tengo en cuenta, ya lo mandé a apuntar para que hagamos algo interesante. Un gran abrazo. Todo lo que sea para edificar en este programa, para entretener, para divertir, será anotado para que ustedes lo disfruten. Mujeres, llamen. Llamen, mujeres. Saludos. Saludos, yo sé. ¿Cómo están todos por allá? Excelente, hermano. Cuéntenos. Oye, yo tengo un amigo que se bebe dos tragos, millonario. No, no como millonario. Yo tengo una finquita de 53 millones. La traemos ahí para pasar a la familia. Y comienza a decir que nosotros nos sorprendemos, porque yo fui este hombre millonario de la noche a la mañana. ¿Y realmente qué trabaja el amigo suyo? Él es abogado. Ah, ok. Lo que pasa es que la finca todavía está en proceso de deslindo. Ah, ok. Está delitando. Tiene más tierra que él sea. Después que se bebe dos tragos. Está en catatro. En catatro. Tú fuiste a catatro. Sí, de verdad. Y tengo, y el viejo mío, que el viejo mío es un tipo serio, recto. Sí. Tipo que no, tú sabes. No le gusta, es muy sociable. Pero es que se bebe dos tragos, se abraza hasta él mismo. ¿Cómo va a ser? Es que te amo, te amo. Oye, ahí quiere a todo el mundo. Y te da beso. Y yo digo, pero ¿cómo es? ¿Cuidí esta transformación? Sí, el alcohol es bueno. El viejo serio. Cuando no está bebiendo y cuando bebe, dice, ponme ahí opa, opa. Yo quiero que las mujeres llamen hoy en el mismo golpe. Siempre llaman. Pero yo necesito que los muchachos dejen la línea libre, por favor. Porque escuchar experiencias de las mujeres que nos digan qué hacen cuando se dan sus traguitos, como que es tan sustancioso, como que sirve para aprender, como para conocer ese ser tan divino como es la mujer. Mujeres, 809-540-1065. Mujeres, 809-540-1065 con el 809. Llamas, llamas, llamas ahora. Llamas ahora, pagoza. Llamas, llamas, llamas ahora. Que yo te quiero escuchar. Saludos. Saludos. Ay, pero qué preciosura. Bienvenida. Cuéntame tú, mi amor, cuando tú te das dos tragos, ¿qué tú haces? Lo primero que se me ponen los ojos chiquitos. Y lo segundo que me ponen amor, 100%. ¿Y tú eres casada? Separada. Y entonces, en este caso que eres separada, ¿tienes un novio? Sí, sí, sí. Tienes un novio. Entonces, si el novio no está ahí, ¿tú te atreves a llamarle? Es decir, arranca para acá. Claro. No, 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 no. Yo me iba a parar. No, la audiencia, no, la audiencia es que es muy fina. No. Tú le mandas el traguito que estás tomando en la mesa con una pierna encima. ¿Funciona la pierna? Siempre. Sí, 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 siempre, siempre. Siempre es pierna. Siempre es pierna, oye, yo sé, siempre es pierna. Y ese hombre arranca para allá huyendo. Mira cómo tú me tienes. Le tengo un, bueno, me estoy tomando la segunda copa, o llevo el de la segunda cerveza, y él sabe. Y él sabe, y él sabe. Llega con una fundita, con un par de traguitos más, me imagino. Claro, y en equipados, y tocando con los codos. Hombre, eso está bien. Yo te felicito, mi amor. Así es, la vida se va. Ámate y ama, es lo que yo te puedo decir. Un abrazo, mi amor. Gracias. Pero, wow, las mujeres se expresan cuando te das dos tragos, ¿qué tú haces? Saludos. Hola, José. Mi amor, bienvenida. Qué placer, cuéntanos. Gracias. Mira, déjame decirte que al que le gusta que yo tome, es a mi marido. Ay, mamacita. Porque la mayoría, la mayoría de mujeres que no somos bebedoras, obviamente. Ay, mamá. Cuando nos damos tragos, nos ponemos pero melosa, al punto de que cuando yo estoy incómoda por algo, él me dice, mira, ven, vamos a tomar un vinito. Porque él sabe que por ahí es que yo tome. Sí, 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 para aflojar, sí, sí. Claro, claro. ¿Y qué tipo de vino te gusta? ¿Qué tipo de uva te gusta? A mí me encanta el vino rosado de cualquier marca. Rosado, ¿te gusta? Sí, porque es suavecito, es digestivo. Sí, una uvita Weissinfandel podría ser también, ¿no? ¿Por qué no? Buen dúo de reggaetón ese. Que ese Weissing y Yandel, no. Weissinfandel, una buena uva. Porque parece que ella es una mujer que no tomó mucho y necesita un vino. Wow, maestro, no me da. Maestro, eso es. Porque el maestro acaba de entrar con algo que... Maestro, espérese un momentico. Mi amor, no sé... Me ha desconcentrado al hombre. Mi amor, entonces, como tú bebes poco, te gusta el vino frutado, semidulce, para poder pasarla bien, ¿verdad? Claro, porque es que me he definido total. ¿Te desinhibe totalmente? Total, entregó todo. ¡Wow! Ella dice, agárrame la llave del carro ahí. Mira mi cartera. Sí, sí, el celular. Mi tarjeta está ahí. A ver, yo te voy a decir una cosa. ¡Qué rico! Espérate, yo te voy a decir una cosa. No borracha, no, no borracha. Pero una mujer como con dos tragos, como... Tócame. Wow, espérese, maestro, que estoy complicado. Con dos tragos así, como melosa. Como ella dice, es chulo eso. Porque se expresan más, son más cariñosas. Tócame. No, espérese, maestro, que tengo problemas. Es así que tú te pones mi vida, ¿verdad? Pero claro, te digo que tú accedes a cosas que sin tomar, tú documentes. Y una cosa, que se pueda decir en radio, tú sabes. ¡Un, dos, tres! Cuidado, yo sé, cuidado. No, no, ya sabes. Que se pueda decir en radio algo que maquille lo que un adolescente no le entiende. Algo que tú hayas hecho después de dos tragos, que sin beberte dos tragos tú no lo haces. O permitir acceso a áreas restringidas. Ok. Quitó. Quitó la línea amarilla. La línea de precaución. Le permitió el acceso. ¡Saludos! Dios mío. Buenas. Cuéntame, hermano. Yo sé, tú sabes que como dice Diego, que para lo que hace el alcohol, barato está. Sí, sí, hay gente que dice eso. Yo tengo un amigo que en el trabajo tenía un enemigo a muerte. Pero que no podían ver ni toparse en ningún lado. Y en una fiesta de trabajo no se besaron de casualidad. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Después de dos tragos. Después de dos tragos, sí. Es verdad, en la fiesta de los trabajos pasa eso. ¡Wow! Dios mío. ¡Saludos! Yo sé, amigo. Cuéntame. Después del segundo trago, José José se me transforma en mí. A Terguillo y el anillo. Y hago la misma seña de lo veo cuando él está cantando nostalgia. ¿Cómo va a ser? ¿Y canta como José José usted? Pero mira, y me pongo al pecho. El otro día manejo con el pecho. Me parece que lo he pedido ya. Canta un ching ahí como José José. Canta un ching. No te sale. Yo estaba bebiendo. Ay, bebiendo nomás. Está bien. Saludos. Hola. Mi amor, bienvenida. Ay, Dios mío. Bienvenida a este ching en el mundo. Dios mío. Pero yo me siento tan bien cuando las mujeres llaman aquí. Igual que cuando los chicos llaman, pero que las mujeres le dan un toque al programa. Toma el mismo golpe. Toma el mismo golpe con las mujeres. Me gusta, me gusta. Yo amo a las mujeres, de verdad. Y admiro mucho a las mujeres. Dime tu experiencia, mi corazón. Cuando tú te das dos tragos, ¿qué pasa? Cuando me doy dos tragos, como es la ocasión. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Cómo? Estoy manejando y tomándome unas cervecitas de salir del trabajo hacia la casa. ¡Wow! ¡Wow! Una que voy a probar nuevas, que valga la promoción. Se llaman Maestra. Y son riquísimas. ¡Ah! Y me da para llamar a mi golpe. ¿Tú tienes un golpe, pero al mismo? No, no, espérate, no. Ella está llamando al mismo, pero para hablar del golpe. Ok. ¿Tú tienes un golpe, mi amor, verdad? Sí, sí, sí. ¿Y ese golpe no vive contigo? Lamentablemente. Por eso es el golpe. Sí, sí, es una cualidad el golpe, no vive contigo. Pero a veces ves tu esposo, a veces. No, 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 esposo no es golpe. No, perdón, no vive contigo. ¿Y qué tiempo tienes ese golpe golpeándote? Eh, casi dos años ya. Casi dos años ya. El mismo golpe. Ya, y una cosa, pero siempre está disponible cuando tú lo llamas, a veces se complica. Se complica a veces, pero sé que hoy va a estar disponible. ¿Ya le llamaste? Claro. Claro. ¿Qué le dijiste cuando le llamaste? No, solamente le mandé la foto. Como la chica anterior, le dije, estoy de camino a la casa. Ya me tomé dos maestras y tengo dos en la casa esperándome. ¡Qué rico! Me tomé dos maestras. Hay dos maestras en la casa. Vamos a hacer una maestría. ¿Y una cosa, tú vives sola? Yo vivo. La vivo con mi hija, pero mi hija está de fin de semana. Ok. Siempre bueno, fin de semana. Fin de semana complicado este para ti. No, no está complicado, está riquísimo. No, no, pero está bueno. Ya está bien. Una cosa, mi querida amiga. Wow. Siento que la conozco. Otra cosa. Ya se está riendo. Mira algo, querida. Y el golpe tuyo, ¿tiene alguna atadura? Gracias a Dios que no, gracias a Dios que no. Ah, no, pero qué bien, pues está muy bien. Excelente. ¿Vive con su mamá? No, vive solo. Él vive solo y yo también. Oh, o sea que eso puede ser compartido el escenario. Lo que pasa es que tenemos un amor de toalla. ¿Un amor de toalla? Sí. ¿Y cómo es eso? Tú oye, yo. Saludos. Saludos, buenas. Hermano, cuando te da dos tragos. No, no, oye, yo lo tanto más general. Lo que pasa a muchos tigres cuando te dan dos tragos. Le dan con el tibir las mujeres que son tipo yaroa. ¿Cómo así? Cuidado, ¿cómo así? ¿Tú sabes cuáles son las mujeres tipo yaroa? Primero, yo sé lo que una yaroa, ¿verdad? Sí, yo sé lo que una yaroa, claro. Las mujeres tipo yaroa son las que están para consumir de noche y para llevar. Nunca para el tibir. Y dicen que se están dando tragos, salen con sus tibas y no le paran a nada. ¡Ay, caramba! Esto es que esto tibir es. Hay una canción buena. Hay de esto de Sequi Vicina, ahora no me acuerdo de lo que habla de eso. Dice que se la va a llevar, yañez. No me acuerdo del maestro cuando alguien la va a la encuentra. ¡Wow! El zorro. El zorro, sí. El zorro no te la lleve. 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 ¡Saludos! Señoras, ¿en qué es que yo estoy? Buenas, la trailera. Ay, mi amor, la trailera. Mi amor, ¿cuándo es que tú me vas a invitar a dar un paseíto contigo en el trailer? Yo quiero... No, solamente tiene que decirme y yo busco la autorización. Con eso no hay problema. Ah, no, porque yo quiero darme un viajecito con la trailera. Verla trabajando. Eso es aquí. Ella está en Punta Cana, me parece que ella está, ¿no? Hoy ando para Valverde Mago. Estoy entrando a Valverde Mago ahora. Sí, sí, sí. ¿De dónde tú eres, mi amor? Dominicana. Dominicana, sí, sí. Una mujer en un trailer. Ella vive el país entero, la trailera. Sí, amiga nuestra, la trailera. La trailera y esos camiones. Mi amor, lo que tú me dijiste por Instagram que me va a traer más, ándamelo. Sí, lo quiero llevar directamente yo. Pues ven, 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 que te quiero conocer. No, no, ya una cosita que ella me dijo, un cariñito. Es el cariño de los oyentes. Pero que ven en el trailer. Pero, Martín, espérate. Y qué hambre que tú tienes, Martín, espérate. Trailera, dime, mi amor, cuando tú te das dos tragos, ¿qué pasa? Muy pocas veces lo hago por el tema del tiempo. Pero casi siempre cuando estoy libre, que termino, me estoy amaneciendo. Me tomo una, me relajo. Antes yo no tomaba, ahora me bebo una mediana. No pido pequeña ya. ¿Una mediana pico botella? Sí, me relaja como que entro en un estado de relajación. Ya con la segunda comienzo a reírme y la tercera, la que es esto yo. Y si es vino, por igual, que sea semidulce. Semidulce, frutado. ¿Te bebo una botella tú sola? Depende, siente el que duerme conmigo a veces. Ay, porque espérate, espérate un momento, maestro Mauri. Entonces, ¿tú tienes alguien que duerme contigo a veces, Trailera? Claro, mi amor, porque él vive con su mamá, como dijo la joven, el amor de toallas. Y aparte de eso, yo duro una semana amaneciendo y otra trabajando en el día. Ah, ok. Y una cosa, ¿el que duerme contigo también tiene un cabezote? Sí, porque a veces, como es Trailera, puede tener una persona que maneje también un camión. Sí, que puede hacer... Bueno, y con qué... Que maneja un camión y tiene un cabezote. Sí. Ah, ok. Y una cosa, ¿y en qué frecuencia ustedes se ven en la semana, mi amor? A veces nos toca a la semana, a veces pasamos 15 días, 10 días. Por eso duerme conmigo a veces. Sí, sí. O sea, el parquea el cabezote, tal cuanta... No, 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 no se parquea el cabezote, tal cuanta... No, no, no se parquea el cabezote, tal cuanta... No, no, afuera, afuera. El camión se parquea afuera. Anda, diablos, loco. El cabezote no, porque después cae agua. Sí, no se puede. Trailera, te quiero mucho, mi amor. Ojalá tú puedas venir con tu pareja cuando tú vengas para conocerlo. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué? A la mamá no le gusta. A la mamá no le gusta. Se lo pone en contigo. ¡Ay! A tu edad, no. Cuando te da dos tragos, saludos. Buenas, Joseph. Mi hermano, adelante. Yo me he dado trago anoche. ¿Qué pasó? Contento contigo, porque tú tiras una energía y le diste una pelas que habla de deporte. Así mismo. ¡Ah, tú viste! ¡Ah, tú viste! Aplausos, Rally Mezquino. Aplausos, pastor. Para que yo me puse a hacer la segunda, Marega. Estoy arrollado ahora. Le dije a Marega, Marega, no creo mucho en pronóstico. Háblame de número, Marega. O sea, si Boston le ha ganado dos veces en las series regulares, ellos lo pueden ganar también en la final. Tú el que llegó a la final es bueno. Tranquilo, Marega, que todo va a salir bien, pronóstico. Sigue ahí, Marega, no te preocupes, no te preocupes. Estoy que llegó a la final es bueno. Pregúntale a los menores. ¿Cuánto te acuerdas, el equipito? Sí. Cuando te das dos tragos en el mismo golpe, saludos. ¡Wow! Saludos. Saludos. Mi amor, cuéntame. Bueno, mira, mi historia se divide a antes de ser madre y después de ser madre. ¿Antes de ser madre? Antes de ser madre. Yo era como las jóvenes que se ponían rapiditas cuando se bebían par de tragos. Y rapiditas, que como melosa, como que quería cariño. Sí, cariñosa. Y que quería lo mío, tú sabes. Ah, ok. Porque tú tenías algo empeñado, lo ibas a sacar. ¿Cómo era? No, pero tú sabes que uno se pone así, calentoso. Sí. Y entonces, después de casada, ¿qué cambió? Me duermo. No, se me apago. No. Después que tengo los niños, me apago. Sí, sí. Como que se bajaron los breakers. ¡Wow! Pero a ti, ¿qué edad tienen los niños, mi amor? Cinco años. ¿Es el más chiquito? Sí. ¿Y el tu esposo? ¿Qué dice, madre? ¿Por qué no puede cuidar a tu esposo? No, ya, ya a él no le gusta que yo beba. ¿No le gusta por eso mismo? Lo atiendo, pero sin beber. Ah, tú lo atiendas. Ah, ya. Y después bebe. Sí, sí. No, está bien. Pues no bebe. Entonces, ¿para qué no descuide esa situación? Aunque ya bebe y se duerme. Sí. ¡Wow! Dios mío. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba. Sol. 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido. Más cerca de ti. Sol. 106.5. Una estación RCC Miria. LSI. 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 Gracias.